Hola amigos, hoy vamos a hablar de todos los elementos necesarios para proceder a resembrar. Para resembrar necesitamos una buena tijera, este tipo de tijeras son bien importantes, es que sean muy puntiagudas para que entre a cualquier parte donde quieras cortar y corte fácilmente, bien afiladas y estas son las mejores tijeras que podemos utilizar. Marquillas para marcar las plantas cada vez que se vayan dividiendo y así tener identificadas nuestras plantas. Un lápiz es mejor para marcar las etiquetas siempre con lápices, que el lápiz nunca se nos borra y así podemos tener una marcanción permanente de la planta. Un soplete, este soplete es necesario para desinfectar bien la tijera, ya que la mejor forma de transmitir enfermedades es por estas divisiones. Por eso es importante tener un soplete para quemar bien la tijera, a que tenga tantos grados, lo más grados posibles para matar todos los patógenos. Si en sus casas no tienen estos sopletes, pueden usar con el fogón de la casa de gas, poniendo la llama hasta que la tijera se coloque bien roja y así garantizamos que la desinfectamos. Osmocote es un abono que es de lenta liberación, es un abono que está dado para que se libere durante 6-8 meses el fertilizante de a poquito a medida que la planta lo vaya necesitando. Para desinfectar los cortes, todos los cortes, es importante desinfectarlos con estos dos productos. Este se llama casumín, pero hay cumbre, hay yodos, cloros, todos amonios cuaternarios, son todos ideales para desinfectar las herramientas y desinfectar los cortes que le hagamos a la planta. Y aquí usamos un superdrive, que son hormonas inductores de formación de nuevos brotes, nuevas raíces. Esto lo echamos a razón de un centímetro de casumín por litro de agua y 0.25 de superdrive, eso es más o menos 5 gotas por litro de agua. Podemos reemplazar el casumín por lo que yo les dije, hasta se puede echar canela. Canela es un buen desinfectante, hay otros que pueden usar penca sábila, una cantidad de cosas caseras que les pueden dar muy buen resultado. Y para desinfectar puede ser a nivel industrial con una bomba de fumigación o en su defecto con una bombita de estas caseras y ustedes en sus casas lo puedan hacer fácilmente. Y por último, las materas y medios de siembra. Los medios de siembra que yo utilizo normalmente, esta es una piedra calcárea, de origen calcáreo. Haga de cuenta un mármol, ¿por qué me gusta tanto esta piedra? Porque las aristas de la piedra no son lisas para que la raíz se pegue fácilmente y de una vez le está aportando calcio a la planta, este medio de siembra es cáscara de pino. ¿Por qué la usamos? Primero se sigue fácil en la zona y para que se descomponga se demora hasta dos años. Eso es importante para que me dure bastante tiempo la planta sin tener que volver a resembrar. Y hay algunas plantas que necesitan mayor retención de agua y usamos el sphagnum que lo venden en cualquier parte, que es un musgo y este sphagnum lo que hace es que retiene humedad. Por último, vamos a hablar de las materas, que es bien importante. Las materas que nosotros usamos hay de plástico, hay de ladrillo. Lo más importante de la materia es que tengan muy buenos drenajes en la parte de abajo. Porque como ya bien sabemos, cuando en una matera no hay buenos drenajes, se acumularía el agua en la base donde se morirían todas sus raíces. Por eso es importante que estos huecos laterales deben existir porque en el momento en que asentemos una matera en alguna superficie, si solamente los huecos estuvieran por debajo, se taparían y se podría morir la planta. Por eso es muy importante que tengan la mayor cantidad de aperturas laterales posibles para que la planta pueda respirar bien y así nunca tengamos asfixia radicular. Hay materas transparentes y materas oscuras. Realmente no pasa nada, siempre y cuando uno la haya sembrado desde el principio en esa matera y duraría bastante. Las materas negras duran más que en las transparentes. A las transparentes les faltan más UV o más elementos para que la materia no se cristalice tan rápido. Por esa razón nosotros siempre usamos materas negras. Y el problema de las materas transparentes es que muchas veces el musgo, los musgos se desarrollarían por dentro de la materia asfixiando más rápidamente las raíces. Por eso es mejor siempre materas negras. Bueno amigos, es todos los elementos necesarios para que tengamos una buena siembra. Espero que tengamos éxitos. Gracias por ver el video.